Hola mi nombre es Mari y vamos a estar haciendo un marco de cuadro con rollos de papel y estos son los siguientes materiales Rollo de papel, papel blanco o decorativo, tape, tijera, regla, pega, marcadores o crayones Comenzamos a medir, depende del alto que nosotros queramos hacerlo, tanto de alto y de ancho Si no los tienen de la misma medida como me pasó a mi, que yo use rollo de papel de regalo y rollo de papel toalla pueden recortarlo y luego de eso lo enrollan y lo ponen al mismo grosor que el otro Yo lo estoy aplastando como ustedes están viendo, pero también lo pueden dejar de la manera que estaba anterior Ahora comenzamos a medir en nuestros papeles, el mío como no era tan largo pues puse una parte de arriba Así que vamos a comenzar a calcar, es muy importante que cuando estemos calcando lo hagamos más grueso o sea más grande de lo normal, para que al momento de que lo cortemos pues podamos ponerle también a la parte de atrás ¡Suscríbete al canal! Si ustedes no van a usar papel decorativo pueden hacer lo que estoy haciendo que es básicamente hacer sus propios diseños también pueden hacerlo con papel foaming y de igual manera pueden decorarlo o usar papel de construcción y de igual manera decorarlo ustedes y mandar a sus niños también para que lo decoran ¡Suscríbete al canal! 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 Si ustedes desean también lo pueden decorar por la parte de atrás Y si en algún momento desean cambiar el papel Es cuestión de quitar ese y hacer otro tipo de decoración O poner papel decorativo Y este marco lo pueden usar tanto para poner sus fotos o dibujos de sus hijos Así que espero que les haya gustado Si les gustó denle like, suscríbanse y compartan el video Nos vemos para la próxima ¡Bye!